hola qué tal amigos miren quiero hacer una aclaración respecto a lo siguiente estuve haciendo un experimento aquí en el tiktok de tal manera que para ver la respuesta de ustedes pero he concluido que debido al formato que utilizo yo para la presentación de contenidos no se adapta a lo mío es decir yo no puedo decir en 15 segundos lo que quiero comunicarles por tal razón les digo que sólo utilizaré el tiktok para dar a conocer los eventos los contenidos que obviamente habrán de publicarse en el youtube en el cotidiano 399 así mismo se harán enlaces como es tradición como es costumbre en el nano cotidiano del face por tal razón una disculpa gracias por su preferencia gracias por estar en mi canal cotidiano 399 youtube nano cotidiano en el face música baile tradición cultura recorridos reflexiones pueblos y ciudades de michoacán qué más puedo ofrecerles es un canal abierto a la comunidad y quiero dar las gracias a todos los que han estado conmigo ya desde hace ocho años que se inició esta nueva forma de hacer cultura en nuestro bello estado en michoacán en michoacán desde zamora un fuerte abrazo para todos mis seguidores contactos amigos y ya de broma gorrones pero eso de gorrones está así no más no crean que es cierto quiero aclararles que los contenidos que hago de los comercios son para promoción de ellos y quien desee de veras apoyar en ese sentido comprando los productos acuda desde frutas ahí con jorge botello desde las comidas en tangas y cuero en zamora en los lugares que vamos contenidos que no reúnen requisitos simplemente no se publican así que ya lo saben ahí estamos denle like si les gusta el cotidiano 399 youtube y el nano cotidiano en el facebook saludos para todos cuídense que dios me los bendiga gracias mi comunidad adiós un fuerte abrazo para todos los llevo en mi corazón en mi comunidad gracias por estar en mi vida